¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Como lo han visto en el título, vamos a hacer un vídeo de mi setup de este año. Quería hacerlo porque, si bien ya habrán notado que el setup tuvo varios cambios a lo largo de los años, nunca había hecho uno. Y como ahora se va a venir otro cambio más, quería como dejarlo registrado para que después se vea la diferencia. El objetivo de esto también es ver que no hace falta un súper setup como se muestra en la mayoría de los vídeos que hay sobre este tema, que tienen máquinas súper increíbles, setups que tienen un espacio gigante y demás. Mi setup es tranquilo, lo fui armando con los años y todavía le falta un montón. Van a ver que hay cosas que están bien y hay cosas que no están tan bien. Pero esto no imposibilita que puedas tener un canal de YouTube y que te vaya bien. Este canal tiene casi 20.000 suscriptores, 5 años hace que subo vídeos y de a poco va subiendo y es exponencial. Y lo único que hay que hacer es tener constancia y trabajo. Podés empezar con un setup súper humilde y que te vaya bien igual. A fin de cuentas, lo que importa es el contenido, la constancia y las ganas que le pongas para hacerlo. A medida que vaya mostrando las cosas que tengo, voy a contar un poco también lo que tenía antes y cómo lo mejoré. No soy un experto en tecnicismos de computación y demás, así que voy a decir un poco lo que me acuerdo. Y si bien hay cosas que tengo que hay links para poder comprarlos, hay otras que no, porque realmente no las encuentro. Así que nada, pondré un valor aproximado más o menos en dólares para que sea más universal el tema de la moneda, porque es lo mismo acá que en Colombia, que en México, que hay gente que ve muchísimo de esos lugares. Así que nada, sin más empiezo y espero que les guste. Bien, vamos a empezar con la parte que se ve en el vídeo, que es la parte de los muebles y demás. Lo primero que vamos a ver es la guitarra acústica, que es la cebilla. Les voy a dejar el modelo escrito en el vídeo o en la descripción. Arriba mismo está el ukelele, que es un ibanés soprano. También voy a dejar el link con el press y demás. Y empezamos por abajo. Lo que tengo abajo de todo es un equipo de música que no tengo hace mucho tiempo y me encanta. Básicamente porque lo puedo enchufar a la compu y que el sonido de la compu me salga por ahí atrás. Y además, cuando está encendido, las luces son naranjas y la verdad que me encanta y le tengo un poco de cariño. Inmediatamente acá al lado está un elemento de percusión, que es una pandereta gallega, que ahí le puse un pañuelo para que no suenen las zonajas y no da tanto ruido, porque hace muchísimo ruido. Yo, además de tocar el elemento de cuerda, toco percusión. Así que voy al centro gallego aprender cómo se tocan las percusiones de ahí, de esa zona. Bien, más arriba tenemos un amplificador Marshall que es de 15 watts, que lo tengo hace bastante tiempo y la verdad que es impresionante. Si se van a comprar un amplificador, yo recomiendo 100% Marshall. Suena una barbaridad. Nunca lo puedo poner a tope de volumen porque es insoportable el ruido que hace. Acá al lado inmediatamente tengo franela para limpiar instrumentos y un Wawa Crybaby, por acá, que es una locura. Es fierro, fierro puro. Y anda increíble. Solo una vez lo tuve que poner en W40 porque me dieron ganas para que suene un poquito mejor y está un poco más blando, pero es un fierro. Bien, más arriba tenemos, la verdad, son todas cosas de guitarra, simplemente. Tenemos correa negra para cualquier instrumento de cuerda, correa gris, un disco que simplemente decoras, tiene banda musical, de hecho es de Columbia, es bastante bueno el disco, lo escuché. Pero es simplemente decoración. Después tenemos armónica en Do, tocó un poquito de armónica, no mucho, y armónica en Sol. Tenía otra en Do, pero no la encuentro. Bien, acá al lado tenemos estos dos cables, que son cables para entre pedal, se llaman, que son para conectar pedal entre pedal, para que no sea súper raro el cable. Se conectan así y listo. Dos tengo. Después tengo este pedal, que es un Beta Alvin, que es una especie de imitación de voz, pero la verdad es que lo probé en su momento cuando lo compré, y es un caño. También nunca me falló. Tiene muy versátil con los cuatro potenciómetros. Muy, muy, muy versátil, así que yo recomiendo estas marcas a pesar de que no es de primera línea. Y esto por ahí es una de las mejores compras que hice en mi vida. Esto es un transformador que tiene esto, que es el cable de corriente que va directo a la zapatilla. Y todo este manojo de cables son cinco entradas para enchufarlo, por ejemplo, acá, para que darle corriente a los pedales que tenga. Son cinco pedales en un solo transformador. Es un caño. Cien por cien recomendable. La mejor, una de las dos mejores compras que tengo en todo mi setup. Seguimos. Un poquito más arriba. Esto también es bastante de operación. Otra correa más por acá. Que me encanta esa correa. De hecho, era un amigo y se la robé fuertemente. Después tenemos un slide. Sí, que es para tocar blues y demás. O country. El clavijero viejo de la guitarra que hicimos el vlog hace poquito, cómo se cambiaban las clavijas. Este soporte, que básicamente es lo que me ayudó a grabar el cien por cien de los vídeos que subo al canal. Algunos discos, porque soy una persona de la school. Tengo De La Renga, Cielo Razo, Oversuit, Escape, un par de bandas de rock que a mí siempre me gustaron. Esta cajita que es con un teléfono. Adentro tiene puros pendrive adaptadores. Muchísimos pendrive. Con cosas que he guardado, o por si necesito algo. Después tenemos la lamparita roja de Pixar, que le digo yo. Que se puede enchufar, de hecho funciona, pero si prende la luz es lo que alumbra es impresionante. Así que trato de no prenderla para que no sature la imagen. Y después tenemos acá un pendrive, que está buenísimo. Y esto que es un regalo que me hicieron, que me gusta mucho cómo queda. Simplemente. Arriba de todo, lo que tenemos acá son tres cosas. Tenemos un Wizzle, que es una flauta irlandesa, que es de metal, que me regaló el Luthier, que voy a dejar sus redes abajo por si quieren ver lo que hace. Es muy, muy, muy bueno. Yo no toco flauta, soy malísimo con los instrumentos de viento, pero lo intenté. Que sepa que lo intenté. Después tenemos esta guitarra por la mitad, que, aunque no lo crean, estaba tirada en la calle. Yo la agarré, la elijé, la corté un poquito, la empleó elijé y la pinté de negro simplemente por decoración. Y me encanta, me encanta. Y después tenemos este cuadro, que es un cuadro que mandaron a dibujar con un dibujante, para la redundancia, mis viejos, que es de Donald. Y me encanta, me encanta. Este es mío y había otros dos para mis hermanos. Que yo tengo uno, de hecho. Seguimos. Esta es como la parte moderna, por decirlo de alguna manera. Acá en el medio, como verán, está el charango, colgadito. Y seguimos. Empezamos por arriba. Esto es como más la parte acústica, o como la quieran llamar, método elemental para guitarra, que fue lo primero, una de las primeras cosas que utilicé para aprender teoría musical y cómo leer música. Después tenemos el sicus, creo que se llama esto. Si no, me corrijo en el video. Y atrás un elefantito que lo sostiene, que también es de algún viaje a Córdoba o algo así. Esto, que es una cosa morfa y asquerosa, es un coco que dice piopo. A mí me dicen piojo y unos amigos se fueron a Colombia. Yo no pude ir. Y como no pude ir, agarraron un coco y le tallaron el nombre y era como si estuviese con ellas. Seguimos. Bombito que me compré en Entre Ríos, creo. No me acuerdo qué fui. Que es más de decoración que otra cosa. Sus respectivos baquetas. Perfumito. Da vuelta los palitos y ya está. Y poco más. Seguimos. Bombo. Este es de Córdoba, que me eludió mi hermano, si no lo recuerdo. Y el mate que usaba hace unos cuantos años es que me gusta coleccionar mates. Así que, ah, aquí está. Seguimos más abajo. Unos cuantos libros que estoy leyendo. Tengo más, pero no me gusta cargar mucho las bibliotecas. Estoy leyendo Juego de Tronos. Voy por el primer libro, por la mitad. Como verán, me cuesta mucho leer porque me quedo dormido, básicamente. Me relaja mucho y me duermo, entonces tardo un montón. Algunos otros libros que me regalaron. Este no sé por qué me lo regalaron, pero bueno. Y una agenda que no la uso para nada porque uso la computadora para todo, básicamente. Después tengo este adorno de una lagartija que es del interior. No me acuerdo de dónde, pero me encanta. Está hace mil años en mi casa y me lo agarré y me lo traje. Y esta piedra que me traje de Córdoba en un viaje, que es de esas que si las frotas con otra piedra hacen luz, hacen chispa. Y me gusta cómo queda para sostener los libros. Después, más abajo, tenemos una tabla que hizo mi hermana hace muchísimos años y me gusta tenerla de recuerdo cuando era chiquita. Y unas baquetas para practicar percusión. Siempre percusión. Bien, seguimos. En este rincón tenemos lo que va a ser el próximo vlog, en ese estuche que siempre ven en los videos. Adentro hay una criolla que es muy buena, pero está rota y la tengo que mandar a un luteal. Así que de eso va a venir el próximo vlog. La criolla, que ya vimos que habíamos arreglado. Y detrás hay otro de los cuadros que les había dicho. Este es de Miquel. Este era de mi hermano y se lo pedí y me lo trajo. Y acá ya se empieza a ver el lío de los cables. Voy a dejar esto por acá, que yo tengo un problema grave con los cables. Estoy muy desordenado con los cables. Bien, a simple vista, primero el teclado que vimos en el reel de Instagram. Aunque lo arreglé, es un teclado Yamaha que también tiene muchos años. Pero anda increíble. Compren Yamaha porque es una cosa impresionante. Y acá está la otra compra increíble que hice, que fue este transformador. Que como ven tiene para elegir voltajes, amperaje y demás. Es increíble. Te sirve para absolutamente todo. Veamos unas zapatillas con cargador y demás. Ese enchufe blanco que está desenchufado. Es la lámpara roja que vimos antes. Cable para el celu y para los auriculares. Y atrás algunos recuerdos de cuando era chico que me acompañan siempre. Pavadas, básicamente. Seguimos ya metiéndonos un poco más en lo que es compu. Bien, terminamos con la alfombra porque a mí me gusta estar descalzo todo el tiempo. Tiene sus años también, pero me encanta. Después la silla, que es algo que tengo ganas de cambiar. Es simplemente una silla de escritorio. O sea, no hay más. Esto lo quiero cambiar porque... Paso muchas horas acá. Y pasa factura a lo largo del tiempo. Bien. Llegamos a lo que es la compu. Detrás hay un placar con gorras y demás. Baño y habitación para otro lado. Bien. ¿Qué tenemos? Escritorio común. Básico. de toda la vida que también tengo ganas de cambiarlo. Y vamos a ver primero. Teclado y mouse. El teclado es un Nisuta, que a mí es una marca que me encanta. Me gusta que tenga el teclado numérico, que yo lo uso bastante. Y los accesos directos de acá del costado a mí me gustan. No está retroiluminado ni nada por el estilo. Y como verán, lo uso muchísimo y lo tengo hace tiempo. Me gusta que las teclas sean bajas. Son muy, muy, muy bajitas. Eso me encanta a mí. Y una ventaja que tiene es, que esto me encanta, es que tiene dos USB ahí. Entonces yo necesito un USB, le mando ahí y ya está directamente. Bien. Otra cosa que quiero cambiar es el mousepad. Porque uso esto que es de Fiat, que no sé de agarrar ni de dónde lo saqué. Con gel, el canto de la mano te lo salva fuertemente. Después tengo este mouse, que supuestamente es gaming y demás. Es de seis botones, tiene para parla y para tasas al costado. Los dos clips de siempre. Ruedita con botón. Y para elegir los DPI, tiene esta 3600. La luz se puede apagar, prender. Siempre es opcional en este tipo de cosas. ¿Qué más? Seguimos. Los altavoces Philips, que los uso, la verdad, el 90% del tiempo, salvo cuando grabo o doy clase. Esto para poner celu, para verlo. Simplemente me salió, la verdad, 100 pesos con toda la furia. Para mí tener parlantes es fundamental. Tenemos control del aire. Importante, es mi vida esto. Y acá les doy un tip. Si tienen este tipo de herramientas para el escritorio, pueden dejar las púas acá. Yo tengo todas mis púas y el uniero de esta manera para tenerlos siempre a mano. Y les formo el control acá para no tirarlos sin querer al diablo. Bien. Acá aparece ya cámara y alguna que otra cosita más. La luz. Luces también es algo que va a cambiar dentro de poco. Lo primero, auriculares. Sony. Voy a dejar el modelo. Doble VH, no sé qué. Estos están buenísimos porque además tienen micrófono incorporado. Entonces puedo usarlos directamente. La verdad que están muy bien. No son la gran cosa el sonido que tienen realmente. Pero están súper bien y son muy cómodos. Después tengo basecita con aro de luz y para agarrarse el luz. Cuando yo empecé a hacer los videos, busqué cámaras y la verdad que estaban carísimas. Entonces los primeros videos que yo grabé, los grabé con un Samsung A50 creo que es. Voy a dejar el modelo y una fotito. Que grababa en 720, 30 FPS. O sea, HD. Después, cuando cambié el celular, yo usaba este. que grababa en Full HD, 30 FPS. ¿Sí? Y usaba esto de cámara también. ¿Por qué? Porque las cámaras son carísimas y no tiene sentido lo que valen. Y además los micrófonos de los solares Samsung, por lo menos los que yo tuve, son muy, muy buenos. Y después, cuando cambié el celular, ahora tengo un iPhone 11, que es lo que está grabando esto ahora. Ya graba en Full HD 60, puedo grabar en 4K 60 FPS. Así que es como que este lo uso como webcam para las clases o conferencias o lo que sea que tenga. Entonces por Zoom o Meet. Y esto lo uso, lo que estoy grabando, para grabar los videos propiamente dichos. Aro de luz que tengo directamente acá para prenderlo. Aro de luz. Triple temperatura. Frío, cálido y mixto. Y si quieres puedes bajar y lo puedes subir. La intensidad. Y no hay más. Ya digo, las iluminaciones es algo que va a cambiar también. Seguimos. Tenemos monitor Samsung, que lo tengo desde cuando me compré mi primera Compu, que es un caño. Sé que no es la mejor resolución, pero no me falla nunca. Es muy, muy bueno y además me da la opción de tener doble monitor. Ya que cambié el notebook hace un poco de tiempo. Vamos a la notebook, propiamente dicha. Es una ThinkPad de Lenovo. E14, creo que tiene 16 GB de RAM. 11ª generación, así que es bastante nueva. No tiene placa de video, así que eso me limita un poco. Pero no está nada mal. Y una base para refrigerar de Nisuta, que me encanta. Que es básicamente ventiladores para que la máquina... Si bien no levanta nunca temperatura, no está mal el teléfono. ¿Sí? Conectado por cable de red. Siempre para que sea súper estable. La conexión internet y poco más. monitor y... Y notebook para tener doble pantalla, que es comodísimo. Súper recomendable. Tendría tres, si fuese posible. Bien, seguimos. Cables, les dije. Es un desastre esto. Vamos por partes. Primero, auriculares para el celu. Que lo llevo para todos lados. Controlcito de las luces que está siempre ahí. Base para cargar el reloj, que siempre tengo puesto. Cable para el celu de iPhone a USB-C, que es súper rápida. Limas para las uñas, porque como sabrán, es probable que te parte una uña y no puedes tocar si está rota. Así que es importante tener una o dos limas siempre por acá. Un cepillito, que esto lo uso básicamente para limpiar el teclado y la compu, cuando tiene mucho polvo. Y después, ¿qué más? Zapatilla. Súper recomendable esto. Que la zapatilla tenga USBs aparte. Es una zapatilla que tiene cuatro tomas y cuatro USBs. Entonces directamente podés sacar corriente desde ahí para lo que sea. Ya sea para el aro de luz, para la base de la compu y demás. Después, este troncho de cables es el cable de red, que compré larguísimo, sin ningún sentido. Cable de carga de la notebook. Acá está el transformador. Y después me compré de Nisuta, también. Les juro que no auspicie el video. Ese mini hub USB, porque necesitaba... No quería que estuviese enchufado el teclado. Quería que estuviese enchufado en la parte de atrás y que no me molestara. Ahí que tengo enchufado. Sale directamente de la notebook de ahí. Que es este blanco, creo. O el de atrás. Entra teclado, mouse, parranditos y alguna que otra cosa más que no recuerdo. Ah, y el aro de luz. ¿Sí? Así que ahí tengo todo. Eso también va a cambiar. Lo que pasa es que los hub buenos, buenos que tienen HDMI y demás salen como 30.000 pesos o 40.000. Voy a dejarle un link de... 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 De alguno si encuentro. Así que... Bueno. Compu en esta zapatilla. Eh... Monitor. Y... Quilombo de cables. Vamos a la parte de atrás. Bueno, como verán, es un caos. A mí me gusta no tener nada acá atrás para poder pasar y arreglar los cables. Eh... Van a decir que parece un... Un... Una oficina de... De trámites públicos y demás. Pero bueno. A mí me gusta... Tener lugar atrás para no... No tener que correr al escritor y todo. Lo puedo hacer. Yo puedo, si quiero cambiar algo. Hago clic. Y listo. Ya está. Lo cambio de uno. Bien. Entonces. Tenemos cable de carga en la compu. Por este lado. Este es el hub USB. Este cable micro USB es el que va... Al celu para usarlo de... Cámara. Y después tenemos abajo un HDMI. Que es con un adaptador. Para que dé señal al monitor. Ahora es un quilombo de cables. Seguimos por acá atrás. Lo mismo pero del otro lado. Y como verán acá hay otra PC. Esta PC es la anterior que yo tenía. Es una... i7. Con una... Plata de video que... GTX 1650. NVIDIA. Eh... 16G de RAM creo. Y... Y un procesador ASUS. Que... Está bueno. ¿Qué pasa con esa compu? ¿Por qué no la uso? Porque tiene algún problema que sobrecalienta y se apaga. Sí. Tiene refrigeración... Eh... Líquida también todo. Pero no sé qué le pasa. La tengo que mandar a arreglar. Cuando se me rompió tuve que comprar esta. De última. Y aproveché. Hice la subida de calidad. Así que lo que voy a hacer con esa máquina seguramente. Aunque el gabinete parezca una porquería. Es una muy 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 buena máquina. Seguramente la venda y... Y... Y ver qué hago con el dinero. Cable de red. Estufita. Por eso si hace frío. Y... Eh... Zapatilla para enchufar la zapatilla. A la que va... El... El... Resto de componentes. Bien. En lo que respecta a luces. Eh... Básicamente. No tengo mucho más que el aro de luz. La luz de arriba que está prendida en este momento. No... No está prendida nunca. Realmente. Me molesta mucho. Me gusta estar en poca luz. Y... Nada. Si quiero grabar. Prendo. Y si apago la luz, por ejemplo. Tic. Y nada. Básicamente a mí. Para mí lo más importante es... Que sea práctico. Tener que tocar un botón o dos botones. Y que ya quede listo para grabar. Así que... No hay más. No hay más. Esto es todo. Como ven, no se necesita un... Increíble setup gaming como el que tienen todos. Eh... Sé que tengo mucho espacio. Sé que no todos... Por ahí pueden... Darse el lujo de hacer estos gastos. Aunque hay cosas que son para mejorar. En el setup. Lo sé. No es lo más pro que hay. Pero es más que suficiente. Piensen que yo esto lo... Uso para... Dar clases. Eh... Hacer cursos. Online. Y demás. Pero yo acá... Hago absolutamente todo. Pero bueno. Como dije. Esto es 2022. Y... Vamos a hacer un upgrade. Dentro de poco. Como verán. Yo no tengo placa de sonido. Ni micrófono. Que eso es algo que va a cambiar dentro de poco. Eh... Va a quedar todo... Todo en blogs. Para que lo puedan ver cuando... A medida que vayan habiendo cambios. Y después uno general. Cuando vea que ya... Hay demasiado cambio. Y sea necesario... Otro video como este. Y bueno. Básicamente eso es todo. Quiero remarcar que... De nuevo. Que sea un poco repetitivo. Que no importa el setup que tengas. Animate a hacer lo que tengas que hacer. Como verás. Yo no tengo gran cosa. Si ves mis videos viejos. La calidad de video de audio era... Pésima. Ahora tampoco es la óptima. Pero... Muy poco tiempo va a ser... De la mejor. Lo mismo con... Con las cámaras. De a poco fui subiendo. Fui de a un... Nivel gráfico a la vez. Vos podés hacer lo mismo. No. Es imposible. Si se acuerdan los videos de antes. Eh... Mi escritorio era. Un metro por un metro. Una tabla con... Unas ménsulas. Y mi máquina ahí arriba. Y tenía directamente mi cama. Que yo no podía hacer esto. No podía ir para atrás. Porque no tenía lugar. Eh... Se progresa de a poco. Si yo pude. Y si era mi canal. No es el más grande de YouTube. Ni mucho menos. Y logré hacer una comunidad. Y... Ya percibo ganancias con YouTube. No solo una locura. Pero percibo ganancias. Así que si yo pude. Vos podés. Se puede de a poco. Con tiempo. Y con paciencia. Con ganancias. Con sustancia. Siempre. Eso te asegura. El éxito. En lo que te propones. Así que nada. Espero que les haya servido. Que les haya gustado. Eh... A mi mi escritor. Me encanta. Como está ahora. Y me va a gustar muchísimo más. Cuando venga el siguiente tutorial. Así que... Nada. Cualquier cosita. Me la dejan saber. En las cajas de comentarios. Y nos vemos. En la próxima.